¡Oye! ¡Esa para mi amigo Ivancito Morales y Omar Morales! ¡Ajero, Cotepec! Era una noche oscura En un barquito de vela una noche navegando Se aproximó una tormenta Y las olas no bajaban Bajo una rámaga del viento hizo extremecer la tierra Casi naufraga la barca Yo pensé que me moría Recuerden esos momentos a mis seres más queridos Y más me acuerda la vida Pero en aquella amargura Con atomio escapulario le pedí a la virgencita Evitaron la tragedia Rezamos Rezamos Solo esperando un milagro Porque esperanza no había Rezamos Rezamos Y las aguas se calmaron Cuando despuntaba el día Y esa para mi amigo Modesto Morales Pa' que se la baile Yo pensé que me moría Recuerden esos momentos a mis seres más queridos Y más me acuerda la vida Pero en aquella amargura Con atomio escapulario le pedí a la virgencita Y más me acuerda la vida Y más me acuerda la vida Y más me acuerda la vida Rezamos Rezamos Solo esperando un milagro Porque esperanza no había Rezamos Y las aguas se calmaron Cuando despuntaba el día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!